Fue un discurso importante ante un marco muy calificado. Aquí estaba todo el arco empresarial, productivo de la provincia de Córdoba y también del país, y en este sentido el gobernador hizo un discurso desde la realidad de nuestra gestión en Córdoba, del modelo de gestión Córdoba, que obviamente respeta la independencia de poder, la libertad de expresión. En Córdoba no se milita ni se trabaja sobre la grieta, y a partir de allí hizo algunas proyecciones hacia lo nacional, donde claramente marcó un diagnóstico de situación y cuáles son las herramientas para empezar a sacar a la Argentina de la decadencia. Así que para mí fue un discurso muy trascendental. Hubo elogios, por lo menos hoy muchos, a una personalidad importante para la Fundación Mediterránea, pero polémica a nivel nacional, que es Domingo Felipe Caballo, que estaba aquí sentado. ¿Hay coincidencias, por lo menos en ese modelo económico, o con lo que plantea la Fundación Mediterránea? No, lo que expresó la Fundación es un reconocimiento desde la Fundación. Quienes hoy compartimos este lugar, tenemos opiniones diversas al respecto. Están oficializadas las fórmulas, ya se sabe quién va a ser candidato a gobernador, usted está como candidato a intendente, ¿se saben las fechas? Bueno, todavía no, sí hay una certeza que el gobernador ya expresó a principios del mes de febrero, que no se va a modificar la ley electoral. Por lo tanto, la certeza es que desde el domingo 18 de junio en adelante, va a haber seguramente uno de esos domingos, va a estar en la fecha de las elecciones. ¿Pero cuándo se podría definir eso? Digo, para no especular tanto con las fechas y que ya se tenga un cronograma certero. Más que especulación, creo que la definición tendrá que ver seguramente. Nosotros tenemos la expectativa que en el mes de marzo ya se empiece a tener una certeza acerca de la fecha.